Hola a todos, mi nombre es Emilio, facilitador del Museo Interactivo Mirador y hoy les tengo un desafío bastante especial que tiene que ver con poner a prueba nuestro cuerpo de algunas leyes de la física vamos a armar una nube utilizando nuestra boca lo primero que debemos hacer es golpear nuestro paladar con nuestra lengua de esta forma pero no podía ser tan sencillo debemos hacerlo durante 30 segundos pero con la boca cerrada y llena de aire de esta forma luego tenemos que soplar con mucha fuerza y nos podemos ayudar con nuestras manos para que no se nos escape el aire finalmente dejamos que el aire se escape ahora lo vamos a realizar todo junto veamos que lo quiso hacer compartan sus resultados en nuestras redes sociales y la próxima semana venimos con la explicación a este fenómeno que acabamos de observar muchas gracias y nos estamos viendo chao 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 Gracias por ver el video